Música Solo te dejo, solo te deseo, eh oh Mi vida social, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Mi vida social, dime cómo te miras, dime cómo te miras, dime sé que no, sé que no No sé que solo, no sé que yo no soy, ay oh Mi vida social, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada, sin tu mirada Música 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 Música